Oscuridad en la tormenta, se echirraron, se clavaron a suavedad Oscuridad en la tormenta, se echirraron, se clavaron a suavedad Elie tatacabera, elie un gran señor, elie tatacabera un buluro coro Elie tatacabera, elie un gran señor, elie tatacabera un buluro coro Oscuridad en la tormenta, se echirraron, se clavaron a suavedad Oscuridad en la tormenta, se echirraron, se clavaron a suavedad Elie tatacabera, elie un gran señor, elie tatacabera un buluro coro Elie tatacabera, elie un gran señor, elie tatacabera un buluro coro ... ... Gracias.